Desde el pasado sábado, la tranquilidad de los habitantes de las casas ubicadas al lado del canal del río Chiquito, a su paso por Bruselas, se ha perdido por cuenta de los aguaceros que han caído generando desplomes de tierra, inundaciones y dejando de decenas de damnificados. Desde el momento en que la furia del agua se llevó parte del canal, se iniciaron con acciones de mitigación, primero por parte de la comunidad. Iban rellenando con tierra, no iban cementando de una vez, como quedó en la parte del puente hacia allá. El aguacero el lunes sin tanta agua no fue menos perjudicial. La situación volvió a complicarse, teniéndose que tomar acciones más de fondo. El martes en la mañana se dieron cita en este punto, quienes se encargarán de afrontar la situación. El informativo TV San Jorge se hizo presente aquí en el sector de Betania, donde se registra una emergencia, en este punto conocido estratégicamente como Villa Margarita, para efectos de las obras de mitigación de la emergencia ocasionada por un fuerte aguacero que se registró el pasado sábado y otro el pasado lunes. Desde tempranas horas el alcalde municipal estuvo aquí en este sitio, conociendo la situación y supervisando estos trabajos. Y este sector se vio afectado porque desde la parte de San Antonio se dio también un taponamiento por una sedimentación normal del cauce del río, donde ya muchos años atrás también se ha venido presentando lo mismo y eso fue lo que originó que cuando se rompiera ese represamiento se viniera toda la creciente y afectara aquí este sector. Con los trabajos adelantados desde la mañana del martes se busca superar el problema en este punto, donde hay varias casas que se encuentran en riesgo. Entretanto en otro sitio se trata de solucionar los problemas generados por las lluvias. Ya en la parte de arriba de San Antonio pues ya también estamos haciendo un trabajo muy puntual, ya pues la gente ha reconocido la importancia, la necesidad de lo que es el plan maestro en ese punto, porque eso nos va a permitir a que la gente no tire o arroje basuras al cauce del río, eso nos va a permitir a que el río se vaya por una sola ruta, por un lado el pluvial o la agua lluvia, por el otro sector el agua del alcantarillado o las aguas sucias, que eso también pues se conjugan las dos y eso es lo que hace también aumentar más el caudal. La administración municipal aspira que para el miércoles ya estén completamente superadas estas dos emergencias. El consorcio 026 que adelanta las obras de plan maestro y alcantarillado de Ocaña pues está muy comprometido con esta situación, ha dispuesto de maquinaria y también de personal. El ingeniero residente explica qué es lo que se está haciendo en este punto. El plan de emergencia ejecutado de manera conjunta entre todas las entidades busca proteger el talud que amenaza con ser arrasado, las viviendas y recuperar la losa que fue arrastrada por el agua. Esto es una tarea posible, vamos a ver qué podemos hacer hoy porque siempre estamos con la preocupación de que las lluvias nos sigan haciendo más daños, no solamente en este punto, aguas arriba también tenemos otra dificultad y aguas abajo, o sea tenemos más o menos unas 100 personas con los del ejército que se suman ahorita que vamos a estar haciendo esta tarea. En esta parte del canal del río Chiquito se ha concentrado el apoyo con maquinaria del consorcio 026 que ejecuta el plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues la del municipio es de capacidad muy limitada. Bueno tenemos una retro de oruga que es la que está metida en el río, tenemos una pajarita que es una retro de llanta, tenemos unas bolquetas, un mini cargador y elementos de topografía y cositas, elementos, otros elementos, hasta un compresor que traemos ahorita para poder hacer unas demoliciones en el canal que nos genera más bien remolino y nos siguen socavando más los tramos estos y por cierto entramos en mayor riesgo. Los trabajos se extenderán hasta tanto queden protegidas las viviendas que junto con sus habitantes están a punto de anegarse. Bueno son muchas las viviendas ubicadas aquí a lo largo del paso del canal de la paralela del río Chiquito por el sector de Betania, muchas familias han preferido pues evacuar sus viviendas, otras están a la expectativa y a la espera que estos trabajos sean efectivos. Wilson León no ha tenido descanso desde que su casa quedó como blanco de las aguas de producirse más aguaceros, ni un solo minuto ha parado de enfrentar la situación pues su patrimonio está por quedar a merced de las fuertes corrientes que se producen en este canal. Wilson recibió muchas promesas en las últimas horas en medio de la emergencia por lo que no tiene otro camino que creer que las cosas van a resultar bien y tanto su casa como la de sus vecinos van a seguir en pie. Pues yo creo que ahorita el alcalde ayer que se reunió con el consorcio, ellos llegaron anoche se trajeron una tubería y yo creo que el trabajo que piensan hacer ahorita yo creo que sí, ahorita sí les creo yo, porque es que el aguacero del sábado, el domingo eso no se hizo nada, pero ahorita sí yo creo que ya se ve la presencia aquí del organismo de socorro y de la alcaldía que está aquí, el PECA está pendiente aquí de los trabajos aquí del barrio. Según Wilson, son varias las familias que están con ese temor, pues las lluvias amenazan con seguir azotando sus viviendas. Yo aquí lo mío pues yo tengo unas buenas bases, pero entonces las otras casitas de acá, de lo que tienen techo, si están en cimiento, o sea no tienen columna así, de que es el peligro que uno le da, no, porque hay niños pequeños y sí, ese es el peligro. Las lluvias continuarán según los reportes del IDEAM, por eso el coordinador del Comité Municipal de Gestión del Riesgo hace el llamado, precisamente para que las personas atiendan las recomendaciones que según él hasta el momento no han sido puestas en práctica. Según los informes del IDEAM, la región andina está en época de lluvias, que se extenderán hasta inicios del mes de junio. La comunidad estaba advertida desde hace dos meses, con una primera alerta que se emitió desde la Oficina de Coordinación de Gestión del Riesgo. Como tuvimos repasamiento en los primeros meses, pues estamos recibiendo lluvias fuertes en nuestros últimos días, que nos han causado los diferentes tipos de emergencias dentro del municipio de Ocaña. Esto supone que la comunidad fue escéptica a la hora de recibir recomendaciones, por lo que ahora vienen las situaciones difíciles por falta de prevención, según lo estimado por la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo. Ahí es donde vamos a decir que la administración, que esto, que aquello, pero seamos conscientes de que estamos en época de lluvia, todos ustedes lo saben, muy bien dice en la comunidad, dice que abrir aguas mil, la gente de la comunidad lo sabe, debe tomar los correctivos para manejar esta situación que se está dando. Pero hay otros puntos del canal que han generado preocupación en la comunidad ante la arremetida de las aguas, como es este, donde se construye un puente interconector de vías, que según los conocedores no está en peligro. En estos momentos ninguna afectación ha generado esta fuerte ola invernal, obviamente eso representa unos estudios previos del proyecto bien presentados, propusimos constructivamente para poder armar la losa entre piso y las vigas que soportan el puente, no armarla con parales desde el fondo ni de la verba del canal para no intervenir el canal, sino a través de exercias metálicas que permitieran que la lámina de agua en cualquier momento que se subiera no afectara este soporte en la estructura. Esto evidencia que con los fuertes aguaceros que hemos sufrido la estructura está intacta, no se, digamos, el cauce del río no se ha llevado ni un solo paral. Entre tanto se sigue haciendo limpieza en el sector de la piñuela donde se está recogiendo el material de arrastre que llega de sectores como Libardo Alonso y Santa Lucía. Luego pasaremos a los almendros y a algunos sectores viales como Juan 23 y San Fermín que tienen problemas de movilidad, también en sectores como Brisas del Polaco hay algunos hundimientos en la vía que vamos a empezar a resolver. Entonces no debe haber preocupación por los habitantes del Peñón, esta obra donde se está realizando, adelantando la obra del puente aquí interconector de dos avenidas pues no va a sufrir ninguna afectación según lo que se tiene previsto. Preparamos este informe, Giovanni Mejía Cantor, imágenes de Iván Navarro, la edición de Jorge Durán.